Y sí, aquí finalmente llegó. Él es un humorista nato que con el pintoresco personaje de Doña Jessy resalta todo el imaginario colectivo creado en torno a las madres dominicanas. Él es un emprendedor, actor y recientemente debutó como productor en la obra de Teatro Club, donde además interpretó uno de los personajes. Me plaza es recibir en Noche de Luz a Giancarlos Villanueva, el panda que anda. Gracias. Vamos, para estas introducciones. Bueno. Tiene que venir aquí a dormir. Pero es que tengo muchos que no los veía. Tengo una introducción. Ok, buenas noches. Muchas razones para felicitarte y muchas razones también por las que quería conversar contigo. Primero, te has convertido en el rey Midas. Todo lo que tocas reluce, ya sea en las radios, los podcasts, el teatro, y realmente como entrepreneur también. Gracias. Así que muchas razones para celebrar. Y no sé si en algún momento lo llegaste a ver y te lo quería decir en persona. Te felicito. Lo vi el comentario. De verdad, me encantó leer el comentario tuyo de esa forma, de verdad. Gracias. Te lo agradezco mucho. Viniendo de ti es un honor. Y no los voy a dejar con la curiosidad. Y me puse que estaba muy contenta, muy orgullosa, porque realmente se puede hacer reír, se puede trascender, se puede tener notoriedad pública sin caer en la vulgaridad. Así que te felicito. Gracias. Muchos años haciendo teatro musical. ¿Cómo fue debutar como productor? Mira, teatro musical desde el 2017, ya cinco años, y productor fue una experiencia maravillosa. Le doy las gracias a Rosa Aurora, quien me enamoró y me engatusó. Hasta me engañó para meterme en esta producción de Club. De verdad ha sido una experiencia chulísima. La obra Club es un proyecto de nosotros, es una parodia del juego. Nosotros teníamos varias opciones y yo me empeñé en convencerla de que hiciéramos Club. Y la respuesta del público ha sido increíble. Ambas temporadas hemos estado soldados a un mes de presentarnos. Y vuelve. Y volvemos en octubre y ya estamos soldados. O sea, es una bendición de verdad para nosotros como productor. Para mí, que es mi primera producción, ya Rosa Aurora había producido otras. Pero el Club ha sido mi primer bebé y ha sido maravilloso. Es un elenco increíble de amigos, de actores veteranos, de un libreto escrito por Irma García, que es mi mejor amiga, que siempre la meto a todos mis proyectos. Y de verdad ver esa sala llena, seis funciones, fue increíble. Escriben para los personajes o los personajes llegan por añadidura al papel. Mira, realmente nosotros en el tema, en el caso del Club específicamente, sí habían personajes ya creados del mismo juego y de la película. Pero nosotros creamos personajes nuevos. Y este personaje, por ejemplo, el de la señorita naranja, pues pensamos en Piña. Y dijimos, oye, nos le quedaría genial a Estefani Piña. Entonces la llamamos. El de la sierva, pues inmediatamente pensamos en Rosemary. Y que yo sabía también que ella quería, pues, incursionar en el teatro y empezar. Y qué mejor forma que poder dar eso. Y le tiraba su pollita. Te cabellaste el papel. Y yo le llamé y le dije, y Romerín de una vez lo lo oyó y me dijo, cuenta conmigo, ahí estamos. Y la verdad que nosotros sabíamos, desde que estaba escrita la obra, antes de saber, nosotros sabíamos que ese era el momento, climax de la obra. Cuando vimos a Rosemary en el primer ensayo, sabíamos lo que iba a pasar. ¿Te dio sustito? ¿El producir? Claro. Claro, porque hay que buscar dinero. No es nada más de que actor, yo me pago y me pago en mi cuarto. Entonces, si no hay, si da para comernos mofongos, Rosemary y yo, pues nos comemos mofongos entre los dos. Yo lo que quería era no perder. Yo no lo hice para ganar dinero, yo no lo hice para nada. Yo lo hice porque quería empezar a producir, porque era un deseo que tenía adentro. Y gracias a Dios nos fue súper bien. Obviamente la gente ve desde afuera, pero no se imagina todo lo que hay que pagar y todo lo que hay que costear. Claro, los costos para tú sentarte a ver una obra, tú no te imaginas todo lo que hay detrás. Pero gracias a Dios nos fue súper bien y no sabemos cuánto queda todavía porque falta la segunda temporada. Después te digo si dio palmofongo o no. Yo me pongo en tu piel y entiendo perfectamente el sentimiento. Estuviste recientemente también en una obra un poco controversial, Los Chicos de la Banda. Es una obra de los 70 y retrata lo que pone de relieve en la vida gay. Sí, sí. Es una obra que fue en Broadway, se hizo en Broadway, en el 68 se escribió. Y sí, es una obra controversial y lo interesante de la obra es que muchos de los textos aún son relevantes al día de hoy, 2022. Obviamente los relata en el 60, donde era ilegal y que el tema de la policía y eso. Pero en ese caso no tan así, pero sabemos que en este país todavía existe la homofobia y demás. Y poder hacer esta obra de la mano de Joyce y de Solange fue maravilloso, un equipo de actores maravillosos. Tuvimos una aceptación muy buena, la verdad. Nosotros creíamos, te digo la verdad, yo me soñaba que el teatro iba a estar vacío. De verdad, porque yo tengo como sueños así en la semana de estreno. Yo me soñé que se me olvida la línea, yo me soñé que yo salía ahí una gente, yo me soñé que me digan, ven te toque, yo le digo, ¿que me toca qué? Pero yo me voy a hablar ahora. Pero yo me soñé con el teatro así, la verdad que fueron... Pero gracias a Dios no pasan los sueños. Bueno, a veces que uno se queda en blanco, tú debes saberlo. A veces que ese cerebro le dice, shut down, y tú te quedas como dos segundos, que para ti parece un trevi en el escenario y el público lo ve normal. Pero sí, gracias a Dios tuvimos una aceptación muy buena y la verdad que gustó mucho. Con un pájito todavía conservador, ¿cómo fue la experiencia? ¿No tenías temores fuera de eso, de soñarte con que la sala estaba vacía? Si tú supieras que temor con el tema de la aceptación del texto, pues, del que lo iba a ver, pues no. Yo lo que pensaba es que no iba a ir gente por el mismo tema. Pero la gente que se sentaba yo sabía que lo iba a ver, porque lo iba a aceptar de alguna forma, porque saben a lo que van. Hay una película en Netflix que mucha persona la vio y mucha gente sabía lo que iba. O sea, que no, miedo por eso no. Yo sí pensaba que mucha gente se iba a privar de verla por el tema. Pero la gente que se iba a sentar ahí ya sabía lo que iba y entendía que sí, que lo iba a disfrutar. A mí me preguntan muchas veces, y quizá puedo retratarlo, ¿cómo me reparto? Ustedes están en muchos proyectos en paralelos. ¿Cómo te repartes? Porque estás produciendo radio, pero al final también acabas de iniciar un nuevo proyecto con los podcasts. Sí, la verdad es que la radio nos da orden al día. Creo que Rosemary también. O sea, nosotros tenemos que estar ahí todos los días a las dos. Y eso le da como un esquema a tu semana. Manejar tu horario es una bendición. No todo el mundo, bueno, tú lo sabes, que lo manejas desde hace muchísimos años. Es una bendición tu manejar tu horario. Y tú poder cuadrar todo lo que tú tienes que hacer conforme a tu disponibilidad. Yo sí te puedo decir que tuve dos meses que fueron bastante demandantes, que fue el tema del club y estaba en la producción de Los Chicos de la Banda también. O sea, como actor y como productor en club y como actor en club también. Entonces, más la radio, más el podcast, más todo lo de las redes. O sea, que sí, es bastante demandante. Pero gracias a Dios siempre hay trabajo y no me puedo quejar porque puedo organizarme. ¿Cuándo salió el podcast? ¿Qué tiempo tiene el aire? El podcast tiene más de un año y medio ya. Y con un año de salida te ganas ahora un premio. Sí. El premio de Vince of the DDR. Ajá, el podcast de la revelación del año. Sí, chulísimo, de verdad. No, en tanto, ese podcast surgió por algo que yo hacía en cuarentena, que era Cuéntale al Panda, donde yo reaccionaba con los cuentos de la gente en las historias. Y yo siempre decía, oye, los podcasts están cogiendo cada vez más auge, entonces tengo que montarme en ese tren, por lo menos intentarlo. Y no me imaginé que íbamos a durar tanto. Tenemos más de un año y medio y la verdad que la aceptación ha sido maravillosa. Y recibí ese premio. Uno no lo hace por los premios, pero que te den un premio, la verdad que se siente muy bien. Bueno, a mí particularmente me encanta. Me río muchísimo y es un ejemplo de lo que decía anteriormente, de que se puede hacer reír y trascender sin vulgaridad. Gracias. ¿Es más difícil rimar con las nuevas generaciones o es más fácil conectar y hacer reír? Yo entiendo que es más fácil porque uno tiene esa oportunidad a través de las redes sociales de conectar directamente con ellos. Antes, por ejemplo, la gente que hacía televisión y radio, las personas que consumían ese contenido se les hacía difícil ver a esa persona o tener ese contacto y esa información directa con ellos. En cambio, ahora en redes sociales hay un mayor acercamiento. Esa persona tiene la oportunidad de interactuar contigo al instante con lo que tú haces. Que pasó contigo en el caso de tu madre, de doña Jessy. De mi madre, sí. Y es algo muy interesante eso que dice Rosemary sobre la conexión que existe ahora mismo con la figura y los Instagram y demás y cualquier persona que tenga redes. Pero también es un tema de la inmediatez, la rapidez también. O sea, nosotros nos levantamos, mira Rosemary que nos ha soltado el celular en la entrevista entera, así mismo uno se despierta y nos suelta el celular. O sea, yo lo salté ahora cuando venía a sentarme aquí, pero realmente uno no lo suelta y uno está todo el tiempo en redes sociales. O sea, hay veces que tú te despiertes y lo primero que tú ves en Instagram, primero que WhatsApp. Entonces, también el mantenerte todo el tiempo vigente y como haciendo es muy demandante. ¿Cómo mantener, por ejemplo, un personaje a lo largo del tiempo vigente como lo es tu madre? Mira, con mi madre siempre van a ver cuentos. Te contaba que antes de empezar, que mi madre me preguntó en el grupo de mi hermana, ella y yo, ¿qué día era hoy? Yo le dije, mami, el celular dice el día. ¿Dónde? Ella no sabía dónde el celular, iPhone, dice el día. Entonces, todos los días hay cuentos con las madres. Entonces, nunca se me van a acabar, ¿tú entiendes? Entonces, ella me va, ella me da material todo el día, pero ya yo puedo hacer un video con eso, ¿entiendes? ¿Coge tus piques con ella? Mira, no, mi mamá y yo somos iguales. Entonces, mi mamá y yo tenemos como un margen de tiempo. Ella nos juntamos, entonces, a las tres horas y media ya hay que salir porque empieza la bomba a explotar. Y es una forma de honrarla también. Sí, claro, yo entiendo que sí. Mucha gente la ve como, lo vi al principio, como que tú deja que te cogemos y ganas, que se cuento. Pero yo siento que es una manera bonita de representar la relación de nosotros. Si pasaba algo con el personaje, que lo he contado anteriormente, creo que lo hablamos la última vez que vine aquí al programa, que sentía que el personaje me estaba un poco eclipsando a mí como figura. Entonces, la gente entendía que si el personaje no estaba, no había nada. Entonces, yo tuve que, sin quererlo y queriendo también, pues, separar un poco el personaje de mí como el panda, como Jan. Buscar el balance. Buscar el balance de que eso, de que realmente fueran dos personas. Y que el personaje lo hago yo. O sea, el personaje no es solo, el personaje lo hago yo. Pero entonces, yo hago otras cosas también. Entonces, como separar eso fue un poco como de sentarme a analizar el, mira, o sea, cada vez que yo subía algo sin doña, ella dice, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste? Tiene mucho tiempo que no la subes. Y es muy chulo. Y uno no quiere dependerse del personaje que te hizo llegar donde tú estás, porque nunca jamás. Pero uno tiene que encontrar como ese balance interesante entre una cosa y otra. Se lo han sacado hasta niños de productos. Sí. Yo todavía estoy esperando a mí. Sí. Te la voy a mandar mañana, te lo prometo. Me da la dirección para mandártela. Me da la mermelada que hablamos hace dos años. Sí. Espera, ¿por qué no sea la que me da la dos años? Que sea una de una fecha nueva. Porque ahí se afuerza, Lugarcía no se ve más inconsciente. Después de la mermelada, Lugarcía subió una foto con el suero. Sé que me va a encantar. Tú le tienes que pagar derechos de autor a doña Jessy. Le cobra por el uso de imagen. Oye, algo, mira. La gente, tú sabes que le encanta hablar y le llenan los oídos de baño. Y a ella le encanta eso. Es de un personaje que se llama como ella. Pero quien lo hace soy yo. La imagen no es de ella. Tú no le pagas. Espera, que yo le pago un derecho, pero mi mamá se ha visto beneficiada del éxito. ¿Qué sí como el cierto? O sea, uno le da una cifra, ¿verdad? Pero mamá se ha visto beneficiada del éxito gracias al personaje. Pero no es que yo le doy mamá y todos los meses un fee de, ¿cómo se llama esto? De derecho de imagen y imagen. Porque quien lo hace soy yo. O sea, por lo que la compré yo y esos trapos me los pongo yo. Tú vas más dinero que yo. Porque en el momento donde yo uso a mí y el ángel para algo, me subo en la cota en el próximo video que lo voy a utilizar. Ah, no, espérate. Ella sí, como ella, persona física, cuando hay marcas que le han querido a ella, pues sí, porque eso es un talento aparte. Eso sí, y ella se ha ganado sus comisioncitos y su cosa. Pero de ahí, de las mermeladas y eso, pues no. Como mi papá, que yo lo he involucrado en las redes sociales. Lo he involucrado a Rolando. Y antes Rolando era de que, no te voy a ganar. Pero desde que vio esas cotizaciones, esas facturas, dijo, vamos a grabar. No hay nada, no hay nada, Rolando, no hay nada. Adelante, Romero, adelante. Ábrame, ábrame ahí con Evelyn. No, sí, él se ha robado el show. De hecho, es lo que dice el panda de hacer un balance con su personaje. Me pasa a veces con papi también, o sea, en la calle. No me preguntan por mí, me preguntan, ¿y Rolando qué está? Entonces, yo tengo que darle un chance porque me está robando el show. Sí. Es un segmento. Y hay que darle su foco, pero uno también quiere el show. Claro. ¿Estás enamorado? Tú sabes que uno siempre tiene a alguien encargado de ingeniería de mantenimiento. ¿Un colaborador? Un colaborador. Toma uno, Mark. Si de acento se trata o es hombre, para un acento español de primera, aceitunas colla. Las seleccionan a mano para hacerlas más sanas. Y al envasarlas conservan todo su sabor natural y toda esta calidad. Y su alcaparrado, único, con pimiento natural asado. ¿Y qué clase de condimento? Que si son Goya, la aceituna, que tiene, que tiene, que tiene que ser buena.